La verdad que recorriendo Grandol y Gutiérrez, junto a los vecinos, muy contenta porque gracias al Plan Abre estamos pintando este importante Fonavi, pero además porque estamos formando los consorcios, generando la escrituración y construyendo más ciudad. Y aquí en este barrio que es muy grande, los vecinos demuestran en su diálogo lo felices que están y las ganas que tienen de seguir mejorando, que es lo que queremos, que con el Plan Abre junto al Gobierno de Santa Fe estas intervenciones nos permitan que los vecinos se involucren, participen, mejoren su lugar de vida y por supuesto se construye una mejor calidad de vida para todos.